Música Música Me dicen que no puedo salir, ya partir de la piel, porque es el de mi brazo Me dicen que te quiero en llegar, pretendiendo saber, con quién he estado Críticas mi manera de ser, mi forma de vestir, sin mis bailados A ver si una vez te das cuenta, que yo aguanto tus escándalos Me dicen pasar de ti, y que no piensen que me dan luz Todo porque tú eres celoso Tú eres celoso Tú eres celoso Celoso Todo porque tú eres celoso Tú eres celoso Tú eres celoso Celoso Entrezco Y una palabra de ti, que guía de ti, algo bonito. Si pones una cara de mí, te da la impresión, pues también piso. Si picas mi manera de ser, mi forma de vestir, mi peinado. A ver si no te das cuenta, que no aguanto tus descalzos. Pero el día es más tarde de ti, que no piensas que te engaño. Todo porque tú eres pelota. Tú eres pelota. Tú eres pelota. Pelota. Todo porque tú eres pelota. Tú eres pelota. Tú eres pelota. Pelota. Todo porque tú eres pelota. Tú eres pelota. Tú eres pelota. Pelota. Todo porque tú eres pelota. ¡Suscríbete al canal!